Buenas tardes. Así es él, así es él y lamentablemente lo que pasó en Comas es una tragedia. La señora, la víctima, cruzada por esta abertura del metropolitano que, hay que mencionar, todavía no está habilitada. Cruza, justamente viene de dejar al colegio a sus hijos, cruza por esta abertura, como te menciono, pasa por esta vía, por esta verma central y sin percatarse, lamentablemente, una motocicleta viene a toda velocidad invadiendo justamente este carril, porque, como te lo menciono, no está habilitado. Viene a toda velocidad y se lleva a la señora, quien pierde la vida al instante. Esta es una tragedia. Los vecinos, justamente, ante esta situación, piden que esta parte sea señalizada, ¿no? Entonces, también estamos con uno de ellos. Lo que ha pasado es una tragedia. Ustedes reclaman falta de señalización de esta obra. Exactamente. Como usted puede visualizar, nosotros no contamos ahorita con ningún semáforo ni con un puente peatonal. Como podemos visualizar, allá se encuentran los representantes y es una lástima, una pena, en realidad, que se encuentren tan lejos. Han brindado declaraciones diciendo que tienen planes de aquí a dos o tres meses, pero si nos damos cuenta, este proyecto tiene más, más de un año y medio. Lamentablemente, tiene que suceder este tipo de cosas, como accidentes y muertes de una madre de familia, como tantas personas las hay, ¿no? Aquí cruzan, cruzan a madre de familia, chiquitos, niños, como has podido visualizar en unos instantes también, escolares, personas que están estudiando. Y, lamentablemente, es una pena, en realidad, que no se haga tampoco responsable el alcalde de Comas, ¿no? Porque el alcalde de Comas tiene conocimiento de esto. Tiene conocimiento. Justamente lo que cuestionan él y los vecinos es esta abertura, ¿no? Que invita, justamente, a los vecinos a cruzar esta vía rápida. Exactamente. Y esto está completamente roto, como puede visualizar. Hay púas. Por ejemplo, la señorita va a cruzar y, lamentablemente, va, de repente, a pasar y se va a meter un raspón ahí, que, de repente, hasta en la emergencia puede terminar, ¿no? De acuerdo. Renato. En realidad, esas púas son cortantes. Esas púas son cortantes. Sí, Eli, te escucho. Renato, ¿hay algún punto para cruzar de manera segura? ¿Algún puente? ¿Alguna esquina con semáforo? Sí. ¿Qué posibilidades tienen los residentes? Estamos más o menos a 500 metros o quizá un poco más de un semáforo, ¿no? Es decir, estamos entre dos semáforos, ¿no? A 500 metros. Justamente los vecinos reclaman que esta vía sea habilitada porque el semáforo que tienen que cruzar les queda muy lejos, ya que hay muchos adultos mayores, justamente, que tienen que hacer todo este recorrido. Luego, para el otro extremo, también hay un semáforo incluso más lejos, ¿no? Justo ahí veo pasando un adulto mayor. La señalización. Ajá. Lo que necesitamos es un puente peatonal, en realidad. Lo que necesitamos es un puente peatonal, en realidad, porque aquí, como pueden visualizar, es una vía recontra larga. Y este paradero tiene años, años. Y este es el paradero de Los Ángeles y es la continuación de este cruce. Ahí es el paradero de Los Ángeles y acá también el paradero de Los Ángeles. Renato. Ahora, yo, mire, en realidad, yo me levanto todos los días de... Y ahorita, por ejemplo, mira, Eli, vamos a ver pasar, cruzar justamente a los transeúntes, que ponen su vida en riesgo justamente cruzando esta valla del Metropolitano, pasando por la abertura que te señalé. Y de ellos tienen que esperar que los carros se detengan para pasar. No es el espacio idóneo. Y justamente eso es lo que quiso hacer la víctima pasar. Desde luego que no. Y un peligro, porque lamentablemente falleció esta persona. Ahora un puente sería muy interesante porque vemos estudiantes, trabajadores, un señor de la tercera edad. Pero esta zona está cercada justamente es porque allí falleció esta vecina de Comas. Renato. La zona en estos momentos está cercada justamente, el cuerpo ya fue levantado. Pero Eli, mira, justamente estamos nosotros con un vocero de MAPE, ¿no? Justamente quien se encarga de esta obra del Metropolitano, para que nos explique sobre todo el tema de la señalización. Buenas tardes. Sí, nosotros como MAPE, como una nueva gestión municipal, lamentamos mucho este fatal accidente. Sabemos que una muerte en esas circunstancias es bastante trágico y estamos acompañando a la familia en el dolor. Hemos realizado también las investigaciones del caso en la comisaría de la sede universitaria. Y hemos podido validar de que, más allá de que la obra está todavía en etapa de construcción, esta es una vía exclusiva para el Metropolitano cuando ya funcione en los próximos meses. Sin embargo, fue producto justamente de una imprudencia de un motociclista en ese punto. Bien, Eli. Esta es la información, Eli, que te traemos desde Comas. Justamente los vecinos piden señalización por parte de MAPE. Se han comprometido a revisar justamente para mejorar esta obra del Metropolitano. Bien, Renato, muchas gracias por tu reporte. Ojalá puedan atender las necesidades de los vecinos de Comas. Un puente para cruzar con tranquilidad y no jugarse la vida como lamentablemente le ocurrió a esta vecina. Muchas gracias.